Hoy activamos la red de agentes de comercio interior de Castilla y León. Esta red se creó en el 2017 y está formada por la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales y los municipios de más de 20.000 habitantes. Se trata de ordenar, de ayudar, de promocionar al comercio interior en nuestra comunidad, un sector que está sufriendo mucho. Y ahora, más que nunca, es necesario coordinar acciones, coordinar líneas de subvención y coordinar actividades y promocionar el comercio de nuestra comunidad, el comercio de proximidad. A través de esta red se creó ya el portal de comerciante, al que se puede acceder a través del link de la web de la Junta de Castilla y León. Y además, hemos creado un censo de comercios en Castilla y León. Hoy también vamos a trasladarles que dentro del plan de choque que tenemos ya en marcha en la Junta de Castilla y León y dentro de las líneas que queremos promocionar para promocionar el comercio vamos a sacar un presupuesto de un millón y medio de euros para que aquellas entidades y administraciones locales que forman parte de esta red puedan promocionar el turismo y el consumo en estos comercios, en sus municipios, en sus entidades. Además, por último, también vamos a tratar el tema de crear una red de mercados excelentes en Castilla y León y los mercados están en los municipios, están en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y por eso vamos a trabajar codo con codo todas las administraciones más necesarias que nunca en este momento para reactivar, por tanto, esta red de agentes de comercio interior de Castilla y León. ¡Gracias! ¡Gracias!